El segundo cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del ELN y el Radista se entregaron a las tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 2 Nueva Granada en la vereda Patio Bonito de San Pablo Sur de Bolívar. Este golpe se produce luego de contundentes éxitos operacionales que ha tenido la Fuerza de Tarea Marte y sus unidades orgánicas. Hemos logrado desmovilizaciones, capturas, erradicaciones de cultivos ilícitos, pero principalmente mantener el control militar de área. Alias Chupeta, con 15 años en la organización, era el segundo cabecilla y alias Henry, con 18 meses, era el encargado de manejar las comunicaciones de Chupeta. Ambos portaban armas de fuego tipo pistola con 17 cartuchos de 9 y 7 milímetros y un proveedor. Seguimos invitando a todos esos integrantes de este grupo terrorista del ELN a que se desmovilicen, a que aprovechen estas fiestas navideñas para que las pasen en unión a su vínculo familiar, a sus seres queridos. Invitamos además a la población civil a que se hagan partícipes en la línea 147 del Ejército Nacional para que nos sigan suministrando información y podamos garantizarles una Navidad en paz. Los dos hombres regresaron con sus familias, según el reporte de las autoridades, y hoy gozan de los beneficios que les otorga el Gobierno Nacional.